Madre Gal Yo te miré a los ojos cuando era niño y bueno. Tus manos me rozaron y me distes un beso. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Y se abrió mi corazón como una flor bajo el cielo, los pétados de lujuria y los estambres de sueño. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Y mi cuarto sollozaba como el príncipe del cuento por estrellita de oro que se fue de los torneos. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas. Yo me alejé de tu lado queriéndote sin saberlo. No sé cómo son tus ojos, tus manos ni tus cabellos. Solo me queda en la frente la mariposa del beso. Los relojes llevan la misma cadencia y las noches tienen las mismas estrellas.